De verdad, que nunca pensaba que iba a llegar este momento. Ya he dado dos manos de pintura a todo, está blanquito, o sea, ahora parece otra cosa. A falta de suelo y litera, o sea, mirad, 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 mirad qué blanco. Perfiles a las ventanas, pero tiene dos manos de pintura. Luego, Natán también ha estado poniendo interruptores, bueno, sean de fuera y de dentro, para la luz. Ha montado el ventilador, que va con un mando y no hemos puesto las pilas, pero se puede cambiar el tono y la intensidad de la luz, es del Leroy Merlin. Y ya tenemos ventilador, o sea, ahora sí que sí, esto es algo decente. Mirad, para que lo veáis así, bueno, hay que quitar todas estas cosas, evidentemente, pero parece otra cosa. O sea, como veis aquí abajo, no he dado dos manos, solo he dado como hasta esta altura, porque aquí voy a poner otro color, y es lo que voy a hacer ahora. Quiero hacer como un zócalo y debajo otro color, entonces solamente di una capa en la parte de abajo, porque, pues no sé, como la pintura era antimo, automedad, tal y cual, pues porque estuviese más protegido el pladur. Lo que voy a hacer ahora es, bueno, en este vídeo, terminar litera, voy a dar otra pequeña capa de nabundes perfecto de la masilla, esta de carrocería, creo que se llama, o de metales. Y voy a poner también, para pintar por la parte de abajo, quiero pintar en un tono tierra, bueno, concretamente, ya os lo enseñaré, pero es de Bruguer, el color marrón café, que me encanta. Entonces, voy a poner, voy a ir marcando ahora con cintas de carrecero toda la línea a nivel alrededor de todo el bungalow, porque así también poner un color oscuro abajo no va a ser que esto sea tan aburrido, y también va a cuidar un poco más las paredes, porque al final el blanco es lo más guarrillo. Entonces, como va a ir la cama y todo, así meto un color más oscuro abajo y sufre menos. Entonces, voy a poner eso, cinta de carrecero, y voy a ir marcando todo el perímetro. La medida que se suele poner, bueno, es un poco a gustos, pero más o menos está entre 1 y 1,20. Yo lo que voy a hacer es aprovechar directamente, para no complicarnos, debajo de los interruptores, yo creo que tendré un metro, ahora lo mido, no lo he mirado, y también aprovechar por debajo de las ventanas, a lo mejor hasta altura, o directamente a la altura de la ventana, bueno, no lo sé. Ahora veré, también voy a poner el perfil que hemos comprado para las ventanas, que hemos comprado como unos perfiles, y pintaremos en este vídeo la litera, espero, o pondremos por lo menos la madera debajo, arriba, y demás. Y el suelo, no lo sé, no lo sé, no voy a adelantar acontecimientos. De momento, vamos a poner todo alrededor esta cinta, y para pintar eso, las paredes. Mirad, estamos viendo, para no complicarnos en exceso, habíamos comprado estos listones, que eran pues para perfilar todo esto de la ventana, y que no se vea el hueco y demás. Entonces, hemos pensado que directamente usar este perfil de la ventana, mira, aquí está, para que entendáis. Se ve así la ventana, entonces, para que quede más rematadito, así pero directamente aprovechar esto, que sirva a modo zócalo, y ya de ahí para abajo pintar. Entonces, creo que va a ser más sencillo, habrá que comprar más de estos, pero bueno, de momento voy a coger esa altura, de aquí para abajo pintado. Voy a poner cinta de cantear, y luego esto además viene como con... Ah, no, no había parecido adhesivo. No, no, no. Bueno, pero no pesa nada, es un listoncito, sí, se pega, mejor alguna punta y ya, o ni eso. Y ahí así va a quedar súper bien, es que no sé si se ve muy bien con la luz. Así pintado para abajo, y alrededor de las ventanas tendrá que ir. Y así también va a quedar guay, porque como va a ser el mismo, va a quedar como más elegante, yo creo. Es lo más fácil para llegar a la línea. Bueno, te tiene que quedar perfecta, o sea, no... Ya, a ver, me puedo salir un poco. Sí, el centro de rojo lo va a tapar esto, o sea, no... Hala, pues voy a poner cinta de cantear, y con suerte me da tiempo ir a comprar la pintura. No lo sé, para esta tarde, ¿eh? Vamos a ello. Qué vistas más bonitas tenemos. Un día nuevo, que el último día al final no grabe mucho más, porque no me dio tiempo mucho más. Simplemente, bueno, es que está por aquí una niña sentando. Hoy es domingo. Pero vamos a aprovechar. Puse todo el perímetro ya con la cinta de cantear, y me voy a poner a dar la primera mano, no sé si hará falta una o dos. Compré ayer la pintura. He cogido, como os dije, esta, que ya la conocía, de bienestar, el color marrón café, que es el que teníamos cuando vivíamos en la casa de la piscina grande. Es con el que pinta el salón. Esta niña... ¿A dónde vas? ¿Tú no puedes subir ahí sola? Sí, pupa. Total. Que me voy a poner a pintar todo, a ver cómo ya va cambiando, y así mañana lunes, con esta niña en el cole, doy si hace falta una segunda mano, y Natán se puede poner a poner los enchufe, y todos los perfiles, que por cierto hay veces que se olvidaron comprarlo. Pero bueno, me voy a poner a pintar. Bueno, ahora sí, pensaba que iba a tardar más, pero lo tenemos, bueno, lo tenemos pintado. Mañana me voy a tener que dar una segunda capa, y pintar los listones, pero con suerte mañana hago la segunda capa, la segunda capa súper rápido. Me encanta. O sea, va a quedar muy bueno, te lo veréis. Tengo que usar que voy a tener cortinos aquí, que pondré, creo que stores, translúcidos. Tengo que pensarlo. Total, que... Me encanta. Qué gusto cuando ya se empiezan a acabar las cosas. A ver, esta semana, de esta semana, no pasa que quitamos ya la litera, vamos. No, se queda ya pintadita. Así que nada, mañana daremos una capa súper rápido. Natán terminará de poner enchufes. Pondremos listones. Bueno, a lo mejor mañana no da tiempo a poner listones si no se han secado. Pero lo que sí, mañana me pongo con la litera a terminarla de lijar y dejarla preparadita. Así que hoy lo dejamos por aquí, domingo, que me ha cundido un ratito. Voy a meter a la piscina, que ha vuelto el calor. De hecho, está ya la niña por ahí con la cara en la piscina. Voy a dar un baño y nos vamos a comer. Estoy contenta. Buenos días de nuevo por aquí. Plan de hoy y a lunes. Voy a dar una segunda mano, pero como súper rápida, porque como veis, bueno, en cámara se aprecia algo peor, pero cubre súper bien ese color. Y de hecho, ayer me esforcé en que dejarlo más cubierto posible para que hoy fuese rápido y fácil. Natán se ha ido a comprar los enchufes de abajo, que es lo que nos quedan, porque interruptores ya estaban puestos. Así que voy a dar corriendo una mano antes de que llegue Natán para que vaya poniendo en los enchufes. Y me pongo a terminar ya bien, bien, bien la litera para dejarla preparada y si me da tiempo hoy, que yo creo que os he ido pintando. Así que nada, vamos allá. Ahora sí, ahora sí, recta final del bungalow por dentro. Por fuera ya es otro cantar. Bueno, esto me ha dado tiempo hoy. He terminado la segunda mano de pintura. He dejado lijada y limpia toda la litera para ponerme a pintar mañana, mañana, próximo día. Natán está por ahí poniendo enchufes, alguno ha puesto. He limpiado alguna ventana. Natán está poniendo también, está sellándolas un poco con, como con silicona, pero luego va a ir encima el revestimiento de esa tablita. Y también se ha ido a comprar, que mira, más bien que me ha quitado trabajo, las tablas, las tablas que van a ir en la litera, la parte de abajo, estas finitas, y en la parte de arriba, estas, pero aquí directamente, vienen en blanco, así que no las tengo que pintar. Así que nada, me voy a poner a niña, me no me ha dado tiempo a más. Próximo día, he medio limpiado esta ventana, la otra vez, pero bueno, algo más decente está. Próximo día ya sí, ponerme a pintar la litera. No me ha dado tiempo hoy y hemos puesto como en estas esquinas que estaban como peor, como así con el dedo, con una silicona, es como un pegamento, ¿no? Bueno, una especie de silicona. Ahora me queda solo que voy a salir con silicona. Ah, no tienes ya. Este, aquí está. Ah, es un adhesivo. Pues esto servía bien para, sí, rapier, tocar los placas, cornisas, bueno, bueno. Ahora voy a salir con silicona. Todo poco, ahora sirve con silicona. Le queda acceso, cerrar bien los huecos de esta ventana para impermeabilizar, entiendo. No sé. Bueno, igual. Sí, para que no pueda entrar por ahí en la gotita. Que a gusto ese ventilador funcionando y eso que está al mínimo. Me ha dicho otra cosa. Me voy a cambiar porque no me da tiempo. Mañana seguimos. Con la litera va a ser un gran cambio y ya ponemos todo el perfil y demás. Os enseño el próximo día. Dios mío, el calor que tengo. Como veis, he terminado de pintar la litera. Evidentemente, hay que dar una segunda mano, tal vez tres. No he echado imprimación porque ponía que no hacía falta. De hecho, he pintado con este esmalte que es al agua, así que perfecto. Mucha superficie, acrílico, pero vale para hierro, azulejo, cristal, plástico, aluminio, PVC, meranina, cerámica, madera, para todo. Y pone que para hierro y más si es nuevo, no es necesario. Así que, nada, voy a dejarlo secar. No sé cuánto tiempo de secado tiene esto. La verdad que es un gusto pintar con esmalte al agua y sirve para interior y exterior. Bueno, total, que lo teníamos esto ya por ahí. Entonces, secado tal, seis horas. No voy a poder pintar hoy. Prefiero que seque bien antes de dar una segunda. Entonces, lo voy a dejar así hoy. y quiero decir, no hay cosa, ¿sabéis? Bueno, qué luz, qué luz, ahí con unos rayitos de sol. Uf, demasiado sol. Sabéis que soy, por lo general, una persona muy acelerada. Vamos a sentar, que estoy cansada. Pero no hay nada que jugar la luz del atardecer. Yo me he venido por la tarde yo hoy. Bueno, tal, que soy una persona súper acelerada. Me traigo, incluso hablando. Pero no hay cosa que más me relaje en este planeta que pintar con rodillo. Con rodillo. Con pincel no tanto, pero con rodillo me da igual paredes, muebles, hierros, madera. Con rodillo me parece un sujeto ni el móvil con el brazo. Es el único momento donde estoy como relajada. O sea, como queriendo acabar, pero me relaja. No sé, me gusta mucho. Ahí, me cuento un dato sobre mí. Nada, poco puedo hacer por aquí. Hoy la tan se ha quedado con la niña por la tarde, entonces he aprovechado yo a darle una manita, pero voy a dejarlo secar bien y mañana me vengo a dar otra y ya os digo, no sé si daré tres. Pero bueno, eso. Natán ya terminó los enchufes esta mañana. Están por ahí. No me levanto ya. Aquí los de la tele. Por aquí otro enchufe. Bueno, queso. Que, uff, que calo, estoy con el ventrador y me estoy asfixiando. Voy a recoger por aquí y mañana damos otra manita y os enseño. Un día más me voy a poner a dar rápidamente una segunda mano a la litera que así veis como quedó. Así es que os lo enseñé. Vale, nos han pasado por no haber pensado lo suficiente y es que nosotros aquí quisimos hacer una instalación con el ventrador del pulsador. Queríamos poner una tiralez arriba de la litera que bordase como la cama y aquí abajo otra y que esa luz sirviese a modo mesita de noche. ¿Qué pasa? ¿La tienda? Bueno, Natán, ahí lo estamos poniendo. Mira. Y dos fallos. Lo primero, no pensamos y cogimos una de cuatro mil lúmenes. Cuatro mil, no, lúmenes no, es cada luz. Sí, luz neutra. Claro, luego viendo lo decimos pero si nosotros aquí queríamos una luz cálida total. Hemos vuelto a comprar otra de estas en Leroy Merlin que sí que es de luz cálida porque la idea es eso, cuando estemos aquí en la cama y demás pues tú a modo mesita de noche una luz y otra. ¿Otro fallo que hemos tenido? Como podéis ver hemos puesto bueno, no sé si va a haber mucha diferencia creo que sí. Sí, lo voy a ver. Sí, ¿no? La hemos puesto pegada a la pared en vez de al techo entonces ¿qué pasa? mirad todos los desperfectos que se ven en el techo. Pero claro, también tiene desperfectos la pared. Ya. Entonces... A ver, la idea ahora no pero si no a unas largas cuando me aburra es poner una especie de maderita o algo que haga de como de zócalo y que quede la luz como metida entonces vamos a arrancar esa para ponerle una cálida y si la vamos a arrancar y ponerle en el mismo sitio a lo mejor sí, tampoco está mal y así no nos cargamos la pared. El problema de ponerla arriba mira, dale otra vez dale otra vez eh ¿de dónde te fijas más? ¿en la pared o en el techo? siempre en la pared y la pared flipa la de... Ojo, parecía que estaba bien mirad el techo sí, le meten pero dale un foco ahí justo pues mira déjalo así pon la cálida vas a durar más hacia afuera que no hacia afuera pondré bueno, eso sí pondré una maderita el día de mañana cuando me aburra haré como un perfil no va a ser urgente ahora pero sí que vamos a poner la luz cálida porque ya que hemos hecho la instalación y queríamos hacer una monería pues hay que cambiarla entonces Natan se va a poner a cambiar la luz y yo me voy a poner a una mano de pintura rápidamente bueno, aquí mi marido lo que yo había pintado la litera ha decidido pasar la radio porque había cosas mal ¿ah, te da perfecto? no y ahora vuelte a pintar 20 capas pero a que lo mejor que antes no lo sé porque no sé la pintura cómo agarrar la está costando ¿eh? y es para ello mira mira, mira oh, este color sí la hemos cambiado a 3.000 de 4.000 a 3.000 este es el que quería y solo nos ha costado una mañana y 50 euros en YouTube sale siempre todo a la primera ah, sí salvo en nosotros esto es YouTube perdón aquí es todo perfecto salvo en nuestro canal que sale todo a la quinta sí, sí pues vamos vamos podríamos haber hecho cinco mumbanos lo hemos puesto por arriba al final en vez de por el lateral o sea, en el techo eso y ahora vamos a tener que poner la parte de abajo sí vamos a pegar listones y quitar todo el pegamento que se queda lateral y pintar otra vez bueno, perdón pero es perdón es que es horrible con la luz perdón quitar la luz y ahora se nos debe ir en la pared es que a ver en la vida real no se ve tan mal sí quita la luz ya ves como parece que están en las paredes fatas el que quiera irse a la montaña no hace falta que vaya a la montaña quita la luz aquí se ve a ver, es que ¿ves? no está tan mal acá, eh no, claro es que es es para operar esto no sé es terrible pero a ver yo creo que es es el estilo, ¿sabes? o sea, es rústico como Ilicenco. Como perfecto, pero desperfecto. Claro, es este rollo de obra moderna, de toda la paletita, que le dan así y dejan las paredes. Ilicenco. Me ha puesto botellilla y veo, he puesto botellín. No, pero a ver, para las circunstancias está bien y en verdad, sí, se ven imperfecciones, pero quedan muy bonitos, o sea, realmente... Te das tu menú hasta la cama y todo, hay que mejorar la situación. Esto, Juan, como cuando te comes las uvas, pues no pienses en las pepitas, te las tragas y ya está. Bueno, yo las pido. Está casi bien. Vale, ahora el dilema de ¿pinto eso o no me complico? Natán dice que no me complique. Sí, normalmente va del mismo color que lo de abajo, pero es verdad que no queda nada malo, así que no me complico, ¿no? No sé. Quedaría lo mejor... Es que claro, como también la ventana no utiliza para ello. Sí, pero luego la ventana da igual, porque una vez la ventana de otra vez es esa. Bueno, no sé, vamos a superar. Acabo de llegar un nuevo día. O sea, mirad esto, qué cambio está dando. Bueno, eso es raro con el LED. Hay que dar otra manita de pintura a la litera, pero uff, está chulísimo. Está Natán lijando un poco, ya ha cortado las maderas a lo que ayer os enseñé, los aglomerados, a la medida. Y está ahora lijando un poco, porque vamos a poner la cinta de cantear, ya está, en los perfiles que se ve. Y vamos a hacer eso rápido, porque hoy tenemos poco tiempo por aquí los dos. Así que vamos a ponerla y esta, esta también. A ver, que me subo. Ahí viene una y luego otra. ¡Uh, qué chulo! Se acerca el fin. El fin del interior. El apocalipsis. Hay otros, yo había hecho alguna vez con alguna de plancha. Esta directamente lleva adhesivo. No es perfecto. Es buena pega. Hombre, tienes que ir al pegamento, muchacho. Ah, tiene una tira. Vale, vale. A ver, científico. Soy científico. Una lista, vamos a poner lo mismo a esta. Esta sí que lleva dos perfiles. Y la subimos. Y os enseño. Y nos ponemos con la de abajo. Aterro. Hay que subirlo, ¿vale? Vale. Claro, señora. Espera, espera. Espera, espera. Ya está. Espera, espera. Ya está. Espera. 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 ¿Qué va a ser perfecto, tío? ¿Qué va a ser perfecto, tío? ¿Qué va a ser perfecto? Ya está perfecto. Ya está perfecto. Ya podemos echar un colchón ahí arriba. Bueno, hay que poner algún hilito de silicona alrededor y sellar un poco con pegamento a la litera para que no se esté moviendo. Pero vamos, que arriba va un colchón. Mira, mira, que me se mata todo, tío. Increíble. Somos geniosos. La litera ya os digo, hay que dar más mañitas de pintura, pero va cogiendo forma. Estas imperfecciones, pues es justico. Estas son para poner debajo, que también tienen en blanco. Hay que cortarlas todavía. También tienen en blanco. Así que nada, vamos. Yo es que también me tengo que ir. No sé si nos da tiempo a grabar hoy algo más. Es que la has hecho tú. Ya, ya, ya lo sé. Vamos a hacer un pequeño avance ahora por la tarde. Esa mamita, las pintas ya son catastróficas. Estas a niñas no sé lo que vamos a avanzar, pero tenemos que avanzar porque mañana se quedan aquí a dormir. Los padres de Natal. Así que hay que hacerlo. Vamos a empezar con los perfiles de la pared. Con esto a ir pegando. Así que vamos allá. Tiene que quedar hecho eso. Perfiles de las ventanas. Madre de aquí abajo. Y vamos allá, deprisa. Como en teoría la capa de abajo no es como la de arriba esta gordita, sino que esta es la finita, vamos a poner pegamento y sujetando y en teoría con el pegamento una vez que haya secado no debería caer. Se está haciendo Natal una línea de pegamento por todo. Y si nada, vamos a ponerlo. Tú diriges la obra, ¿verdad? ¿Está rico la merienda? No contesta. Cuadra tú de allí, ¿no? No, tienes que cuadrar tú, que te quede bien, terminado. Aguantadas. Sí, no sé. De aquí tiene que ver, cuédate. ¿Qué es? Sujeta bien. Cuádra la... Tienen que acercarse más a la esquina de aquí. Ahora, empuja a lo que te haga falta a ti. ¿Hacia aquí? ¿Qué? ¿A mí? ¿Qué? No te va a tener la niña de aquí. ¿Sí? Si. No, está más. El pegamento no lo soporta Así que vamos a poner algún tornillito Y luego ya que el pegamento haga su fuerza Yo creo que con 6 tornillos Podemos conseguirlo Mira, con la remachadora Queda mucho mejor En la cámara se ve todo Las imperfecciones En persona no se ve tanto Mira, más o menos Tornillito puesto Vamos a poner alguno más Porque es que se abomba un pelín Es que no sé si Lleva el pegamento Yo le pondría Pues ponle Llevamos los dos la cabeza de pegamento Un nuevo día Y ahora al final No os enseñé Cómo quedó Bueno, hay que rematarlo bien Ahora os enseño Me voy a poner a dar Una mano más de pintura A lo que es la litera Que a lo mejor yo creía Con una más Se soluciona No lo sé Si no dos Natán se ha ido a comprar El suelo Nos faltan los perfiles De las ventanas Que lo estamos atrasando Porque como ves Al final es una cosa estética Lo menos importante Entonces Bueno, os enseño Como ha quedado Hay que rematar Aquí con silicona Todo este bordecito Le voy a pintar Pero pondremos Como aquí Un pequeño hilo de silicona Y al final Lo hicimos pegándolo Y con los remaches Que bueno, no está mal No sé si lo podéis ver Pero así se vería la litera Falta otra tira de led Ahí abajo También pegada Que nada Es simplemente pegarla Y aquí arriba Lo mismo Hay que rematar Esta en la línea Con silicona Pero ya Se puede usar De hecho Esta noche La madre de Natán Se queda aquí A dormir Entonces vamos a Contrarlo Vamos a poner el suelo Eso se va a comprarlo A ver si nos da tiempo Para poner el suelo En esta mañana Vamos allá De momento Mientras Natán compra eso Voy a pintar Otra manita de pintura El cuadro yo Que sigo la línea Si ves la línea Perfecta La apoyes No puedes apoyar Vale Ya he salido La línea ¿Han salido? Ya he seguido La línea Parece que me lo he tocutado Por el aire Ay no sé qué he hecho Eh Ay unos pelos Ha sido el aire Por aquí se queda Porque no me da tiempo A más No me da por la niña Hemos puesto Todos los perfiles También en la ventana Aquí las esquinitas Y demás Natán ahora Va a terminar De poner el led Debajo de la cama Que por cierto Debajo de la cama O sea Que sé que bien Pero Esto ha quedado mal Literalmente No a nosotros nos caen No a nosotros nos caen más Muchas cosas Hay que No sé Más silicona Y luego seguramente Lo pinte Como daré otra mano A la litera Se va bastante bien Lo que he dado Pero yo creo que Con una más Debajo de la fe Perfecto No es que sí Una más Total Esto hay que rematarlo También con Con la de esta Es que la silicona Es súper pegajosa Lo tenemos que hacer Con cola De los marcos De las puertas De las ventanas Del rodapié Y hay que comprar También en todo esto Como veis Yo os enseño Los fallos Parejo tonta también Aquí tenemos que ir dando Con un pincelito Un poquito de silicona Pero bueno Son Esos remates finales Vaya pelos El suelo Evidentemente Nada tiempo El nata Se queda teniendo el led Y no me voy a estar A comer Bueno Luego vamos El suelo Mirad que bonito Lo ha comprado Está el aislante Que lo tiene por aquí Que vamos a poner No puedo abrir Está aquí Esas láminas De Son de Pues eso Tipo de aislante Que se cortan con cúter Se extienden Sobre todo el suelo Espero que Natán No lo ponga Y os lo pueda enseñar Aunque no sé Si lo va a poner o no Y luego el suelo Que ya está por aquí Hemos puesto tarima Antes que no se me olvide Bueno luego os lo diré otra vez Es de Leroy Morlins El modelo Elche Casi un marroncito La verdad que creo que va a quedar Muy bien Y nada Esto no debería llevarnos Demasiado tiempo Entre hoy y mañana También está el padre de Natán Que les queda un poco para llegar No lo sé Entonces bueno Creo que este vídeo No sé si es un poco largo Pero ya voy a hacerlo Con el suelo terminado Entonces nada Seguimos Cuando nos pongamos con el suelo Os enseño Bueno hemos venido por la tarde Natán ha empezado ya a poner el suelo Me ha puesto el aislante Este que os enseño esta mañana Y ya está poniendo por ahí El suelo Así que vamos a ello A ver ¿Dices que se hace rápido? Sí Lo que pasa Había faltado Bueno pues vamos a ver si lo conseguimos Tiene que subir encima Mira escúchame Escúchame ¿Ves esto? Tiene que subir Quitada del todo Primer dilema Se nos junta aquí Pero se nos queda como Hacia arriba No estará al revés Vale ya Ya hemos descubierto No metes Bueno ahora ya lo hemos dado de sí Sí pues lo has dado de sí Sí viene como la holgura Un poquito Como más cerrado Para que tú hagas la presión Y ya él se encaje súper fuerte No casca ¿No? No mira Y ya sé que veo que no ves la punta Perfecto Ya ves Lo que sí que Y yo las tonterías estas Pero esta por ejemplo No me ha quedado perfecta Ya estamos No enseñes nuestros desperfectos Que nos pasamos los vídeos Enseñando desperfectos Venga pues vamos Que me están picando los mosquitos Y hay que montar aquí Dos camas Rápido Bueno Bueno un día más Y el último día De este vídeo Ya lo siguiente Sí que sí va a ser Decoración Final Del bungalow Lo que visteis El último día Del suelo Bueno Sinceramente Aparecieron unos amigos Y Nos estuvieron ayudando Bueno estuvo Sobre todo él ayudando A Nathan A terminar el suelo Entonces ya me quedé Con las niñas No grabé nada Pero Hay suelo O sea No os puedo enseñar Cómo se hace A Nathan Le queda un remate Y nos queda el rodapi Que es lo que vamos a hacer hoy Y Y se termina por aquí Este vídeo Y ya lo siguiente Será eso Cortinas Y un poco Decoración Pero Sí señores Está Está A grandes rasgos Está Os lo voy a enseñar Mirad Me encanta El suelo Mirad Queda este rematito Que lo va a hacer Ahora Nathan Y justo aquí La línea final Que también la va a hacer Ahora Nathan Y ya Rodapié Y bueno Yo voy a darle Una pinceladita De pintura A esto O no sé Si echar un litosilicona Lo del pegamento Que os comentamos El otro día Y básicamente está Tenemos ahora mismo Ya hemos traído aquí Los dos colchones Y demás Aunque este Hay que subirle Y luego nos tiene que traer El canapé Pero creo que se va A alargar Vamos nos dijeron 15-20 días Entonces Bueno Y todavía quedan Los remates Estos Pero bueno O sea Son cositas Que nos voy a enseñar Ya cuando esté terminado La cuestión A ver si lo veis ahí mejor Eso Vamos a poner Rodapié Y está Mirad que bonito Queda el suelo Nada Vamos a ello Por fin Terminó Este vídeo No puedo creerlo O sea El corte Lo has hecho bien ¿Están las moscas? No he habido moscas En todo el verano Y ahora han salido Mira ¿Cómo que no has hecho bien? Hay que quitarle más Pero Sácale Es quitarle Por El marco de la puerta ¿No? Sí Son estos Quítale un poco Porque luego esto Se rematará con algo Justo ahí A ver Ahora Hemos cortado No es perfecto No es tan lo guay Se remata con algo Y se estira Para rematar el borde De la puerta A ver si consigo Que Cabe que baje Pues listo Solo faltaría este remate Con eso Algún perfil O algo Un embellecedor Que haya por ahí Esto el marco Hay que limpiarlo bien Pero creo que se va a quedar Así en gris Porque es el marco De la puerta Así que nada Vamos a seguir Con Esta fila De aquí Ahí tengo el rodapie Puesto que Ahora os cuento eso Bueno Que falta Toda esta hilerita De allí Y ya Esto Son realmente Marcos de puerta Que nos Teníamos Tenemos ahí un montón En el contenedor Que nos sobraron De algún piso Y le hinchan a tan Y pues esto Digo a ver No es un marco Súper ancho Pero le teníamos pensado Poner blanco Y digo Y tenemos esto Para que vamos a estar Gastando dinero En un rodapies Y al final Supongo Que es un poco La misma función Así que Le dejo aquí Sobrepuesto Y nos tapa Justo La junta Ahora le limpio y demás Pero nos tapa Justo La junta Esto va pegado Y luego se le echa Aquí el hilito De sellar Un tornillo Que se comió La masilla Pero bueno Y ya está No vamos a comprar Rodapies Son marcos de puertas Que tenemos un montón Así que con eso Va a terminar Natan eso Y nos ponemos A pegar Rodapies Bueno Ahora si voy a dejar Por aquí Este vídeo Se ha terminado Ha terminado Natan más bien Entre estos días El rodapies Ha quedado Súper rematado O sea Parece Otra cosa Falta Ah bueno Ha rematado también El tema aquí De las ventanas De la litera Finalmente Yo ahora me voy a ir a buscar Un papel empapelado Para pegar aquí debajo Porque si lo pintamos No va a agarrar bien La pintura Y creo que va a quedar mejor Con un papel pintado Blanco Aunque sea Entonces me voy a ir a buscar Pero bueno Este vídeo Por fin termina aquí Todo lo que es Tema Eso Estructural Más del bungalow El siguiente que veréis Va a ser el tema Decoración Pero bueno Tal vez en dos semanas O así A no ser que Pase algo entre medias Espero que os haya gustado Esto sí que ha sido el final Os voy a hacer una vista rápida Bueno Ahora hay alguna cosilla Porque estaban por aquí Durmiendo los padres de Natan Pero Así ha quedado La verdad que Increíble Con el suelo O sea como cambia Y el rodapié Me encanta Así que lo dicho Os avisaré en unos días Cuando haya un nuevo capítulo Pero por fin Interior del bungalow Hecho Lo dejamos por aquí ¡Gracias!